Jajajaja para bailar reggaetón, jugadico es la mas dura que esta de mi hijita es bien segurita cabrón que esta va bailing con la presión ella no quiere novio prefiere vacilar el ultimo que tuvo no tuvo que dejar ella no quiere novio prefiere vacilar el ultimo que tuvo no tuvo que dejar y si la viste en la escuela hay bien guillo de crema ahora esta mas dura que un dolor de muela llega la disco y todo el mundo la vela ropita nueva siempre modela la pastor Louboutin, cartera Louis Vuitton, ella mata cuando aprieta el coton no vive ninguno que perde la sensación tiene el cuerpo que todas quieren sin hacer la invención oh 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 nadie la controla tampoco la cela oh 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 no tiene hora de llegada ya nadie la espera oh 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 no quiere ningún huevo que le diga que ponerse hey oh 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 no quiere vacilón con ninguno va envolverse estamos en la esquina maquinando la nota subiendo y las botellas bajando multivíos récord siempre pasturando en las calles de nuestros tocinos mudaste pulando tenemos la presión metida y un piquete cabrón que lo diga entrame con toda la caravana y los chalecos y si fuera estos mil yo estuviera en W record el diamante en toda la cadena y con la cruz yo no soy Yandel pero no es cuando dejo yo le di depende y no me prenda la luz cuando las minas son violetas patean como kung fu lo subido baja y toda ventaja fuera con las amigas mañana no trabajas anda con un fumacador nuevo de caja llego al abismo y la pista la baja y te pones para el estrés trae otro trago que ya tiene sed tu cabeza es la líder desde que la ves para la timidez colócate al revés y dale palpita no importa quien te este mirando suelta con tus amigas to' bailando dale mami ya me esta gustando hoy nos amanecemos tu y yo perreando hola mami no con un permiso ella no quiere novio prefiere vacilar el ultimo que tuvo lo tuvo que dejar tiene esta lente de tenivirus o sola el rol es medido es tiempo de perreo la caja hasta la mata y en el bellaqueo yo no bandeo contra el papo a cero fue que me acostumbré en la cuenta a verlo 9-0 this is soy el baby de la missy estoy mordido porque nos tenemos en crisis y bueno siempre nos paseo en bici yo soy la vida ustedes solo son la gici dímelos hay cambiando el trozo yo siento que vuelo el pernillo soltero siempre ando con prisa nunca lo espero ser el numero uno cabrón pues yo soy el cero vamos a la gata pose la pesada hey siempre te llenes de moda pasame por su caja sin partir la condenada yo voy a ir soñando por que lo suyo le da yo le doy y tu lo prendo no me sorprende no fallo rapeando ni la vele ese piquito y cuyo no lo venden quedaría como papo con tu amigo me recomiende abusa ahora maldita sea la hora que me llevo contigo ahora pero tu eres de las mías que no se de moda y tu estas juguetándome en el pecho pa estas voladora y tu eso pero no lo paso nueve veces por lo que yo te sigo el paso y quien el vaso dime que te porren los tu brazos si lo personal te parto por tu pedazo el hombre que lo quiten le acelé la vela y no la saquen ahora sale todo lo que quiten yo necesito un hombre que le orden ni la frene se la vive ves la música su piquete sin bajarle como es anda ella en su combate vía el vicky se mueve piensa verla para tenerte yo le voy a no querer de repente me alespequé y le diqué no se que se la quiere pepe ni placer un tipo como yo pa joder sin mandar mi paler no tendré que atacar y arizar que en la piel se damos pana le haremos lo que nos venga en gana mañana nos comemos no te llamo en la semana ni si tu hermana no se te aleja por la vara a ti no queda cielo tu eres bien más clara ella no quiere novio prefiere vacilar el ultimo que tuvo no tuvo que dejar ella no quiere novio que quiere vacilar el ultimo que tuvo no tuvo que dejar El paso al baje, no le bajan ni un porcentaje, ella es corriente pero de alto voltaje, aquí te traje algo pa' que te relaje, puesto pa' hacerle ese booty un homenaje, végate que quiero sentir tu equipaje, cuerpo que no va a meterle con corraje, tú tienes tu flow pero yo tengo el mío, tanto diamante que me deja lo frío, acá arriba hace frío, que me congelo, patinando como en Disney sobre el hielo, brillando como las estrellas en el cielo y el picote se mami te lo cancelo, me acerco lentamente, la viro de frente, con tanto frecuente tu cuerpo lo siente, a mí lo que me gusta es que eres independiente, distinta y diferente, follow me now. Oye, yo sé que todo está pasando en quería, tranquila, yo soy el chile, yo soy el chile, yo soy el chile, 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 un neoso, Juanca, yo soy el chile, 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 yo 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 soy el chile, Gracias.